Y aquí te traigo un edificio nuevo, el primero en el Distrito Signature, el Signature District of Miami. Señores, frente al puente emblemático que va a cambiar el Skyland de Miami, que es el Signature Bridge. Y hoy me encuentro justamente en lo que es hoy Gale, de Gale's Residence of Miami. Me encuentro con Jeffrey Abreu, que hoy nos va a contar un poquito más sobre esto que viene, que se llama The Rock. Y algo que me gusta y quiero que la gente sepa, los seguidores de nuestro canal de YouTube, aquellos compradores que están pensando en dar el paso, que ya es una realidad, que hoy estamos en el edificio de Gale, donde está también nativo, donde fue uno de los primeros edificios que se vendieron en preventa, con lo que fue la parte de las rentas cortas. Y es el mismo developer, es el mismo desarrollador que va a ser The Rock. Cuéntame, ¿qué más tiene para esa zona, Jeffrey? Bueno, primeramente quiero mencionar que el desayuno, Russell Galvez, es un billonario, hotelero, dueño de los cruceros del Norwegian Cruise Line. Ya estamos entregando nativo y Gale, y todos los clientes están contentos. Y ahora estamos dándole la oportunidad a todos los clientes para poder hacer una buena inversión y comprar una residencia en Fortin Rock, en el nuevo distrito, donde la ciudad está invirtiendo un billón de dólares para el nuevo puente de nuestra ciudad, la nueva entrada, que va a tener seis arcos que se alumbra de noche. Y abajo del puente va a haber un parque de 33 acres abierto al público. Esa parte me dio mucha atención cuando escuchamos la presentación porque le va a dar vida, o sea, para que la gente pueda caminar, hacer ejercicio, venir en familia. Creo que se va a convertir, se llama el under, el under deck, o sea, que es como el under, lo que está en Nueva York, debajo del tren, y de verdad que le hace toque diferente, donde es más verde, ese espacio para poder disfrutar. Así que algo más y que es muy interesante para mí es la estructura de pago porque estamos, como dijiste, en lista cero. Para aquellos que quieren dar el paso, ¿cuál sería ese primer paso y cuánto tendrían que tener reserva? Bueno, ahora mismo el cliente va a tener la oportunidad de congelar el precio, remover la unidad de mercado y simplemente va a dar el 10% a la fiducia, entonces nunca se manda dinero a un desayuno, siempre a la fiducia. Ellos son los que controlan los fondos para la construcción. Muy importante. Y después, en noviembre y diciembre de este año, vamos a abrir nuestra sala de venta con los acabados, donde el cliente va a poder venir a Miami, se pueden hospedar aquí mismo en el GEO y también pueden haber los acabados del nuevo proyecto. Y antes de firmar el contrato, me van a preguntar por la lista actual y se van a dar cuenta que los precios han aumentado y no van a querer cancelar. Entonces va a ser el depósito número 2 o 10 ahora en reserva, 10 en el contrato, que sería para más o menos noviembre y diciembre de este año. El depósito número 3 sería más o menos para el inicio de obra de construcción que será junio 2025 y dos depósitos adicionales en 2026 durante la construcción y por fin en diciembre 2027 el 50% balance en la entrega, donde el cliente puede financiar o pagar cash. Esto es muy importante, yo quiero darles un pequeño, o sea, sacar los puntos más importantes de esto que dijo Jeffy. Lo primero, ¿quién está detrás? Lo dijiste, es el dueño de Norwegian Cruise Line, que es una de las líneas de cruceros más grandes importantes del mundo, el cual también es el dueño de este edificio que una parte está operando como hotel. Otro de los proyectos que han hecho y que ya están entregando, antes que se nos olvide, es 72 Park en la parte norte de Miami Beach y también Palma, que está ahora en planos también, y otros más que están entregando. O sea, que este es un developer, un constructor muy importante, bien robusto, bien sólido, que usted no va a tener ningún problema cuando ponga a su dinero acá. Este próximo proyecto, que se llama The Rock, no va a tener ningún tipo de restricción de renta. Es decir, lo pueden usar para vivirlo, para hacer rentas cortas, rentas a largo plazo. No hay ningún tipo de restricción porque no es un condotel. Eso es un punto bien importante. El edificio, usted puede vivir el año entero o si quieres, lo puede poner a producir rentalidad en dólares por noche por Airbnb, VRBO. La licencia nunca se va a expirar, ya que lo puede rentar diario. Y tome en cuenta que el edificio es un edificio boutique. Solamente 283 residencias de lujo, donde la mitad de los dueños van a utilizar la residencia por mínimo seis meses al año. Entonces, son clientes de Nueva York, New Jersey, California, que quieren vivir en Miami seis meses del año porque quieren trabajar de la casa. Entonces, cuando tú vayas a rentar su residencia en el futuro, hay menos competición en el edificio. Y cuando vayas a revender la unidad en el futuro para plusvalía, no hay tantas unidades en el mercado. Y ¿cuántos pisos tiene la torre? La torre son 32 pisos y tiene una piscina en el techo con una vista espectacular de la bahía y downtown Miami skyline. Tenemos estudios empezando desde ¿cuánto el precio? Desde 500 mil dólares, donde aquí en el Gale, el otro desarrollo que ya está listo, tenemos estudios en 6.98 y en 14 Rock está en 500 mil dólares. Tú vas a tener una plusvalía inmediata. Una y tiene realmente tener la visión, tener la visión en un lugar que todavía le falta desarrollo, que va a ser el primer edificio en este nuevo distrito, ¿verdad? El Signature District, donde vas a tener tu unidad al mejor precio. Y algo importante, los estudios vienen con cocina completa. Así que va a ser mucho más atractivo para aquellas familias que vienen de los cruceros, que se quedan un día antes o dos días después del crucero para poder conocer un poco más de Miami. Así es. Y también quiero que entiendan que los clientes que compran aquí van a rentar las residencias a todos los turistas que vienen para el Yacht Show, también para el Art Basel, el Fórmula 1, el Ultra Music Festival, la harina donde nos ponen a los Miami Heat y en todos los eventos como los cociertos. Mira, acá y el béisbol me vas a tapar de los mercados. Sí, el béisbol también, ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Plátano Power. Plátano Power. Y mucho más. Señores, ¿qué más? ¿Algo más que se nos queda en el proyecto? ¿Cuándo se entrega el proyecto? Es importante. Diciembre 2027, cuando ya entregamos la ciudad, va a entregar el puente, el Signature Bridge y el parque. Y después que vendemos 14 Rack, vamos a lanzar dos torres adicionales al lado del 14 Rack a precios mucho más altos. Y si compras ahora en preventa en 14 Rack, está asegurando mejor precio disponible en esa zona. Totalmente. Así que ya lo escucharon, señores. Esta es la oportunidad. Si quieres tener un plan de pago, ¿verdad? Flexible. Comprar el mejor precio de este distrito que se está desarrollando. El primer edificio, con los precios empezados desde 500 mil dólares, los estudios vienen completamente amoblados, como dijiste, que eso cabe aquí recalcarlo, amoblados completamente, con sábanas, toallas, los tenedores, todos los utensilios de cocina. Así que desde que te entreguen tu llave, lo puedes poner a producir inmediatamente o usarlo si es lo que deseas hacer con tu familia. Así que, bueno, aquí te esperamos. Si quieres más información de este proyecto, déjame tus comentarios, escríbelos por WhatsApp y con mucho gusto ganamos una cita vía Zoom con el señor Jeffrey. Así que hasta la próxima. Bendiciones.